Tres recursos que se han dado para los equipos de la Liga MX Femenil en esta semana. Uno todavía está pendiente, pero prácticamente cerrado. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de los apuntes de Steph. Aquí les voy a dar todos los detalles de lo que ha pasado en esta semana de fecha FIFA por los equipos, quiénes son las altas y obviamente el rumor que ya está confirmado para Cruz Azul Femenil. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con el video del día de hoy. Entonces, vamos a darle. Y voy a comenzar hablando sobre el refuerzo que yo les adelanté aquí en el canal y es el de Andrea Pereira que oficialmente ya se hizo con las Tuzas. Pachuca que incorpora a un refuerzo en defensa que claramente le hacía bastante falta a alguien de liderazgo. Ya está entrenando con las Tuzas, por lo que si en la jornada número 2 el técnico de Pachuca la quiere ocupar, ya lo va a poder hacer así porque ya tiene su registro. Ya vimos también, por ejemplo, que Kenti ya está entrenando. Entonces, creo que el plantel de las Tuzas ha hecho buenas incorporaciones interesantes. Me gustó, ¿no? A ver, por un lado me gusta porque la tía Pérez es alguien de liderazgo que siempre está ahí en esa línea defensiva aportando muchísimo con toda la experiencia que tiene. ¿Qué no me gusta de esta incorporación? Bueno, que Pachuca ha adolecido en cuanto a la defensa y creo que ese es su punto débil y por el que no ha podido ganar ningún campeonato. No es que Pérez sea mala, pero Pérez ya no es tan rápida y creo que Pachuca pudo haber traído a una defensora con más cualidades en cuanto a la rapidez, pero habrá que ver si es que Pérez puede salvar esa rapidez con la experiencia que ya le dimos en Club América. Pasándonos con Mazatlán, amigos, se hicieron de los servicios de una jamaicana. Ella se llama Chingelu Asher. Esta mediocampista con recorrido internacional ha jugado en el fútbol colombiano, en Portugal, en Estados Unidos. Viene con bastante bagaje, podemos decirle así. Jugó Copa Libertadores, ha jugado Champions, ha jugado Mundial con su selección. Entonces la verdad es que es una jugadora que viene con muchísimas cualidades y que puede aportar mucho al mediocampo de Mazatlán. Recuerden que se les fue Magali Cuadrado, que creo que ahí Cuadrado le ayudaba muchísimo al conjunto mazatleco y ahora que venga esta jugadora jamaicana con tanta experiencia que aportar, creo que lo puede hacer muy bien justamente para conectar con sus delanteras, que son una bala, amigos. Creo que lo mejor que tiene en cuanto al ataque es Mazatlán. Bueno, tanto defensivamente no me gusta el conjunto mazatleco, pero creo que tiene muy buenas piezas en cuanto al ataque. Viene de jugar en el AIK de Suecia, por lo que les dijo que en Europa ha jugado cantidad de partidos y obviamente también ya estuvo una temporada con el Washington Spirit de la Liga de Estados Unidos. Entonces la verdad es que es una muy buena incorporación. Habrá que ver si para la jornada número 2 ya tiene su registro y ya puede jugar con las cañones. Y ahora sí me paso con Cruz Azul. El refuerzo que está prácticamente confirmado, pero que Cruz Azul todavía no lo hace oficial y es el de Vivian y que Chukwu. Ella es una delantera proveniente del Besiktas, amigos. También tiene gran recorrido en el fútbol europeo con su selección, ha anotado goles. Entonces viene a reforzar un Cruz Azul que ya dio la primera campanada en este torneo que hizo contra América. Nunca le ganó, algo que jamás lo había hecho en toda la historia de la Liga MX Humanity. Y ahora sumas a esta jugadora que va a venir a aportar toda su experiencia, que tiene gol, que tiene velocidad. Entonces creo que ojo con Cruz Azul porque está trayendo refuerzos de calidad que pueden competirle a tú por tú a varios equipos. Obviamente aquí les dejo por qué les digo que ya es prácticamente oficial. Aquí en esta foto ya vimos que pues ahí en Nigeria ya le dieron su visa para poder venir a trabajar acá a México. Y también un periodista de ESPN ya lo confirmó que ya está entrenando con Cruz Azul. Así es que solamente falta que la máquina lo haga pues oficial esto que ya sabemos. Así es que ustedes díganme qué les parecen estos tres refuerzos que se han hecho en esta semana de Fecha FIFA con los equipos de la Liga MX Femenil. Déjenme aquí en los comentarios. Me gustan la verdad los tres. Ya les di la opinión de Andrea Pereira. Creo que Mazatlán se está reforzando de buena manera. ¿Y qué les digo de Cruz Azul? Creo que esas 12 jugadoras que ha traído hasta el momento, lo que hemos visto de las que ya han jugado ha sido un total acierto. Así es que ojo con Cruz Azul Femenil que esta temporada puede dar la campanada. Y es así como llegamos al final de este video amigos. Espero que les haya gustado. De ser así no se les olvide darle like y suscribirse al canal. Y obviamente mis redes sociales como siempre les digo se las dejo acá abajito en la cajita de descripción para que ahí me puedan seguir en todo. Porque por ejemplo este refuerzo de Cruz Azul yo ya se los había dado en Twitter, también en TikTok, entonces ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y nada, yo me despido y los veo en el próximo video. Adiós.